También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia existen algunos pasajes intrigantes que las personas utilizan para justificar la inmortalidad del alma. Pero estas reflexiones nos deben ayudar a fortalecer la confianza en lo que creemos y a responderles con amabilidad. Y para aprender más sobre esto, tú estás en el lugar correcto. Yo soy Noemí y te quiero dar la bienvenida a la lección número 9 de esta Escuela Sabática Universitaria. Y no estoy sola, siempre nos acompaña un grupo especial de amigos a quienes les voy a pedir que nos digan sus nombres y nos cuenten en forma muy corta cuál es ese pasaje bíblico que para ustedes ha sido difícil de interpretar o comprender. Hola, soy Ricardo Sosa, y me parece que los últimos versículos del libro de Daniel, Daniel 12, los últimos versículos son muy difíciles de interpretar. Mi nombre es Ruth Vadilla, y debo confesar que en ocasiones me ha tomado mucho tiempo identificar el significado, el simbolismo que está en el libro de Apocalipsis. Mi nombre es Chiprián Mojorea, y en mi adolescencia he tenido dificultades en aceptar algunas pequeñas diferencias que existen en los relatos de los evangelistas en cuanto a la crucifixión de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Yo podría agregar Daniel capítulo 9. Vamos a comenzar. Por favor, Ricardo, ¿puedes orar? Claro que sí, vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a abrir tu palabra para estudiar pasajes difíciles, tú nos guíes y que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí y con las personas que están viendo en casa. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un episodio especial que tiene que ver con el rico y Lázaro. Ahora, Ruth, por favor, ¿nos puedes poner en contexto y puedes compartir con los amigos por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Claro que sí. En el libro de Lucas, el capítulo 16, en los versículos 19 al 31, y uno se nos cuenta la historia del rico y Lázaro. Sin embargo, a pesar de que ha sido incluso fuente de inspiración para obras de arte desde hace muchísimo tiempo y de alguna forma se nos ha transmitido esa imagen de ese cielo y ese infierno, tenemos evidencia incluso bíblica de que creerlo como algo literal va en contra de las escrituras. Y quiero compartir tres razones por las que esto no puede ser tomado literal y también que recordemos cuál entonces era el propósito por el cual Jesús lo contó. La primera de las razones es que sería difícil que exista un cielo y un infierno tan cercanos como para que unos y otros se puedan ver y se puedan hablar como, ¡Ey! ¿verdad? ¿Me haces un favor? Oro. Entonces nos damos cuenta que no podemos tomarlo como algo literal. La segunda es que si fuera cierto, entonces tendríamos que morir. Nuestros cuerpos son sepultados en una tumba, pero de alguna forma entonces nuestro espíritu, que sí sería lo que sería, tiene ojos, tiene oídos, tiene sed y tampoco es algo como que haga mucho sentido. La tercera que apela mucho a nuestro juicio es que si de alguna forma esto fuera cierto y al morir los buenos van al cielo, pero pueden seguir viendo el sufrimiento de los malos, pues probablemente habrían familiares, seres amados que estarían junto con los malos siendo torturados infinitamente y sería algo injusto. E incluso Apocalipsis 21.4 nos comparte la esperanza de que en el cielo no va a haber más llanto y no va a haber más dolor. Entonces, ¿cómo yo podría no sentir dolor si estoy viendo a mis seres amados sufrir? Recordemos que esta era una parábola y Jesús utilizaba las parábolas para ilustrar, para ejemplificar, para que de situaciones cotidianas como la siembra, como la ciega, y en este caso, historias tal vez un poco de tradición popular de ese contexto, pudiera entonces ilustrar principios para que a las personas les fuera más fácil entenderlos. La pregunta entonces era, que nos tenemos que hacer en estos momentos es, ¿para qué? ¿Por qué Jesús compartió esta parábola del rico y Lázaro? ¿Cuál era el propósito? Y podemos señalar dos. El primero de ellos es ese estatus y reconocimiento de que las diferencias sociales no eran una característica o no era un requisito para que unos sí fueran salvos, como los ricos, o perecieran, como en este caso la parábola del rico. Entonces, no hay diferencia según estatus social para la recompensa futura. Y el segundo es, que el destino de cada persona se define en esta vida. O sea, no hay una oportunidad más allá una vez que morimos. Muy bien, muchas gracias entonces por esa presentación completa de este episodio. Vamos a continuar con otro, con uno de los pasajes bíblicos que ha sido muy utilizado para dejar o echar por tierra lo que nosotros creemos realmente sobre la muerte. Ricardo, en relación a Lucas 23, 43, por favor, ¿puedes explicar un poco qué sucedió allí y cómo nosotros debemos entenderlo? Claro, en Lucas 23 está haciendo la narración de Jesús en la cruz. Y el versículo 43 sucede después de que Jesús estuvo hablando con los ladrones que estaban cada uno a su lado y menciona a Lucas que a uno de ellos les dijo de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es uno de los versículos que más se utilizan para decir Jesús prometió que en el momento que ellos murieron iban a ir al paraíso. Sin embargo, por el contexto gramatical, es muy difícil determinar exactamente cómo debía ser escrito al español y a otros idiomas que no son el griego esta frase, porque sabemos que la frase te digo hoy era una frase que se utilizaba para dar solemnidad o enfatizar algo. Entonces, una forma de interpretarlo debería de ser poner una coma. O sea, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús haciéndole una promesa de que la fe que había demostrado en ese momento era suficiente para cambiar incluso una vida que había sido de crimen. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Chiprián, ¿nos puedes indicar de qué manera nosotros somos como ese ladrón? Bueno, de muchas maneras. Y eso es también nuestra esperanza a nuestros corazones, porque podemos ver como su oración sincera del ladrón que le pidió a Jesús que lo tome en cuenta cuando va a regresar. Fue respondida tan sencillamente. No se le dio una lista de cosas por hacer. Eso me regresa hacia Antiguo Testamento a la oración de Manasés, que fue una de las personas que hizo más mal ante ojos de Dios. Pero en una cierta situación le pidió perdón a Dios y Dios lo restauró de la misma manera, Dios lo restauró al ladrón y de la misma manera me puede restaurar a mí, a ti y a todos los que nos están viendo. Amén. Gracias por ese aporte. Y gracias a todos por ayudarnos entonces a establecer las bases con estos primeros casos que estuvimos estudiando. A ustedes los invitamos a seguir conectados porque al regreso seguiremos viendo otros pasajes contradictorios. La palabra para descansar es anapago y se traduce como descansar, refrescarse, detenerse o incluso morir. En Apocalipsis 14.13 dice Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán, anapago, de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este grupo aparece de nuevo cuando resucitan en la segunda venida. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Apocalipsis 24. Está claro que en este momento cobran vida. Ya no eran almas espíritus vivientes. Por lo tanto, la descripción de su descanso por un poco más de tiempo cuando se combina con la idea de dormir que se utiliza en toda la Biblia para denotar la muerte lleva al lector a entender que los santos decapitados debían permanecer en tumbas un poco más. Es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Continuamos desarrollando algunos pasajes contradictorios. Vamos a seguir con algunos que están en Filipenses y Primera de Tesalonicenses, para lo cual le vamos a pedir a Ruth el favor de que nos explique, de que comparta con todos. ¿Cuándo esperaba Pablo estar con Cristo y con el Señor? Tenemos que recordar que para Pablo su fuerza, su combustible, su motor era el poder vivir con Cristo. Sin embargo, en esta vida, wow, padeció tantas cosas. Hay versículos que registran todos esos sufrimientos, las persecuciones, los maltratos, y me imagino que el hambre, el frío, que hicieron que de alguna forma esta vida él la sintiera humanamente cansada, pesada. Yo me imagino también que a lo largo de los años, ya en su vejez, todo esto era más difícil aún de soportar. Entonces, hay personas que de pronto confunden lo que él escribió en Filipenses, el primer capítulo, el versículo 23, porque él ahí menciona deseo partir y estar con Cristo. Entonces, hay personas que lo toman literal de partir, o sea, morir, y de una vez estar con Cristo. Pero si tomáramos esto literal, sería contradictorio a otros versículos que él también escribió. Y quiero que vayamos a 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8, porque nos va a dar más claridad de qué era lo que realmente creía Pablo. Y en este versículo, dice así, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si Pablo hubiera creído que él moría y de una vez iba con Jesús, ¿cómo iba a recibir esa corona hasta que Jesús volviera en ese día de su venida? Y no solo esto, sino también Pablo sabía que él pertenecía a Cristo aún más allá de su vida, también en su muerte. Hay otras porciones donde se registra esto. Entonces, a pesar de que Pablo pues no quería la muerte, tal vez de alguna forma sentía como ese descanso que podía tener al morir y descansar. Porque cuando abriera sus ojos iba a poder ver a Jesús y entonces recibir esa corona que él sabía que Jesús tenía reservada para él. Gracias. Entonces, siguiendo con esta idea, me gustaría abordarte, Ricardo, porque ¿quién no ha pensado en lo lindo que sería cerrar los ojos y morir, verdad? Y despertar de inmediato y estar con Cristo. Ahora, este pensamiento, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Pablo realmente quiso expresar? Bueno, de hecho, que lejos de contradecir lo que dice la palabra de Dios, ayuda a reforzarlo. Porque recordemos que una de las cosas que hemos estudiado durante los últimos meses es acerca del hecho que al morir el ser humano duerme. En otras palabras, queda fuera de la conciencia. Por lo tanto, el siguiente pensamiento consciente que cualquier persona que está descansando, que ha muerto, lo siguiente que van a ver es el retorno de la segunda venida de Jesús. Muy bien, gracias. Pasando a otra idea, vamos a hablar sobre espíritus encarcelados. Porque los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma, generalmente, señalan que Cristo le predicó a unos espíritus encarcelados. Y encierro la frase yo entre comillas. Esto con base en Primera de Pedro 3.19. Entonces, Chiprián, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en esos días de Noé? Ok, es interesante esa pregunta y es un texto desafiante. Hay que reconocer y hay que ser honestos. Y no hay que dar a un lado esos textos, sino hay que ver qué quiso realmente decir el autor. Y también, si en algunos momentos no encontramos una respuesta, por lo menos saber lo que no quiso decir. Entonces, en ese caso, dice que Jesús predicó en el espíritu, pero también dice que fue resucitado en el espíritu. Y hay también una comparación en el versículo anterior que dice que Cristo padeció una vez por los pecados, primero el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en el carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, hace una comparación entre los que aceptan la predicación de Jesús que van a ser vivificados y del otro lado son los espíritus encarcelados de tiempo de Noé. Ahora, es importante cómo lo ponemos en el orden cronológico, porque Jesús fue resucitado por el poder del espíritu y ese mismo espíritu o en este mismo poder de ese espíritu fue que se hizo la predicación en los tiempos de Noé, que sabemos que fueron las personas que fueron el momento de la historia más terrible, de tal manera que Dios decidió a destruirlos a todos. Entonces, realmente, esas personas no aprovecharon la oportunidad de ser salvos. Entonces, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el testimonio de Cristo fue válido también por los que los aceptan como también para esas personas que no aceptaron. Ahora, ponerlos ya cronológicamente que fue en el momento de la resurrección, eso es un poco problemático porque entonces podemos decir que ellos se perdieron porque Jesús estuvo en la tumba solo tres días y tuvo solo tres días para predicar y Jesús no se quejó con el Padre. Padre, déjame predicarle más un poco para que se arrepienta. No es lo que quiso decir el pasaje. Muy bien. ¿Quieres, te gustaría Ricardo añadir algo más a esta idea? Sí, debemos de ser conscientes que la Biblia fue escrita para personas en un contexto histórico distinto que el nuestro, en un contexto cultural distinto que el nuestro y lo que decía Ciprián es muy yatinado la narrativa que usó Pedro en esta que es prácticamente un sermón no necesariamente está puesta de una forma cronológica digamos normal sino que está asociando las ideas y eso es lo que lo puede hacer un poco confuso. También quisiera decir que debemos siempre seguir el principio que la Biblia se soporta a sí misma y se interpreta a sí misma y no debemos interpretar ningún versículo bíblico de tal forma que contradiga todos los otros que están ahí. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos listos para lanzar otra pregunta que va a ser para el experto y va a decir de la siguiente forma es meditando sobre la parábola del rico y Lázaro cuando Jesús resucitó de entre los muertos muchos creyeron en él sin embargo muchos que tuvieron las mismas evidencias no creyeron entonces esta es la pregunta ¿qué nos enseña esto acerca de cuán duro puede volverse el corazón humano hacia la verdad y qué podemos hacer para protegernos de esto? Al final del capítulo 16 de San Lucas nos encontramos con el porqué de la parábola del rico y Lázaro a Moisés y a los profetas tienen oiganlos no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán fíjate vamos a subrayarlo versículo 31 si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos una persona que decide rechazar a Dios aunque le presentes lo que le presentes así le pongas en frente las profecías más tétricas no pasa nada de hecho la transformación de una vida humana de una vida humana de un corazón humano viene de la contemplación de Cristo crucificado y sufriendo en mi lugar la muerte que era mía si eso no me derrite nada lo va a hacer si eso no me conmueve nada lo va a hacer si alguno se levanta de los muertos van a creer bueno resucitó Jesús a Lázaro y empezaron a planear cómo eliminar a Jesús y a Lázaro de paso resucita Jesús vienen los guardias aterrados resucitó vino un ángel y les cuentan a los a los principales de los judíos ellos debieron decir oye nos equivocamos era el hijo de Dios y reconocerlo públicamente no preferimos seguirle haciendo la guerra aunque tengamos todas las evidencias de que es el hijo de Dios cómo podemos librarnos de esta actitud de endurecimiento Hebreos 3.15 si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones es una decisión a la vez es cada día la oportunidad que Dios te da de obedecerlo pero tú tienes la opción de desobedecerlo y cada vez que desobedeces se prepara el terreno más amplio para una nueva desobediencia es una decisión a la vez la que nos lleva al endurecimiento o a la conversión Les damos las gracias al experto por haber respondido a nuestra pregunta y vamos a continuar vamos a continuar con Apocalipsis 6 porque allí ocurre algo allí hay una escena inusual hay unas almas de unos mártires bajo un altar que claman a Dios por venganza entonces Ciprián cómo es posible esto cómo pueden las almas de los mártires clamar bajo un altar buena pregunta lo primero que me vino en mente es una metáfora que se usa en muchas poesías quizás que en varias historias patrióticas de México también se usa la sangre de los mártires nos dice o la sangre de los mártires nos pide la libertad etcétera creo que eso se usa de la misma manera y si nos vamos al altar sabemos que el altar era el lugar donde toda la sangre de los corderos se llevaba pero eso simbolizaba la sangre de Jesús y por extensión a todos que murieron en el nombre o en su nombre entonces es una manera figurada de decir que esas muertes esos sufrimientos claman a Dios por venganza reclaman ese dolor humano ese sufrimiento de todos los mártires reclaman una intervención toda poderosa de Dios y de muchas veces nosotros también estando vivos hacemos el mismo clamor y como Dios escuchó ese clamor de esas almas en ese contexto de la misma manera va a escuchar también tu clamor morir como mártir es algo que no deseamos seguramente ninguno de nosotros verdad sin embargo Jesús afirmó que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de Jesús la podrá hallar ahora Ruth podríamos estar nosotros tan preocupados por perder la vida que olvidamos nuestra misión como podremos mantener la misión con nosotros hoy no olvidarla porque tal vez en nuestros contextos no nos están persiguiendo para literalmente matarnos entonces podríamos pensar no esa pregunta no nos no aplica para mí sin embargo todos los afanes que tenemos todas las responsabilidades incluso las oportunidades que tenemos en nuestro día a día van haciendo que perdamos la vida de forma tal vez no literal pero pero si se nos está pasando el tiempo ya no somos los jóvenes desde antes cuando nos damos cuenta ya se acaba el año ya ahorita estamos en los últimos meses del año y de alguna manera si vemos hacia atrás incluso en este mismo año en que estamos si analizamos los meses que ya pasaron que hicimos por esas personas por esas almas que están muriendo que hicimos para compartir las buenas nuevas porque nosotros ya sabemos que aunque descansemos hoy aunque descansemos mañana cuando abramos nuestros ojos vamos a ver a Jesús pero y que hay de aquellas personas que no lo saben que será lo que estemos haciendo nosotros hoy para compartir con aquellas personas más allá de preocuparnos de manera egoísta de nuestros intereses y de nuestra propia vida Ruth y yo agregaría que también es de una manera simbólica el control de nuestra vida a quien le entrego la vida si yo guardo la vida para mí mismo vivirla de una manera egoísta para satisfacerle a mí para satisfacerme a mí mismo desde la perspectiva del mundo podría ser que he ganado pero si yo entrego mi vida como han hecho varios cristianos me ven en mente madre Teresa de Calcuta que dedicó su vida para los demás para los leprosos la gente que ha sufrido ella se lo ha ganado y es esa la invitación que se nos hace también maravilloso muchas gracias volviendo a la idea un poco de apocalipsis sobre las almas que clamaban por justicia que podemos nosotros Ricardo aprender sobre la diferencia entre clamar por venganza humana cuando algo nos ha ocurrido o más bien dejar las cosas a la justicia perfecta de Dios bueno esto me parece que cuando nosotros pensamos en el mismo acto de la muerte que hemos estado estudiando hasta ahora debemos reconocer que es inherentemente injusto en otras palabras Dios no nos creó para morir nos creó para vivir y para vivir en un contexto completamente diferente al que estamos hoy bajo este reino de pecado y bajo este reino de pecado bajo este mundo natural donde hay maldad pues la muerte es una realidad nosotros no podemos tomar la justicia en este mundo porque al final de todo vamos a morir la única forma de escapar esta injusticia no depende de nosotros sino depende directamente de Dios y cuando Dios tome la justicia o ahora la toma en sus manos lo que nos da como resultado pues es un regalo un regalo de vida de una vida abundante que va más allá la razón por la cual no es conveniente que nosotros pidamos por venganza es porque no tenemos la imagen completa no tenemos toda no podemos comprender todo y no podemos saber lo que realmente sería justo solo queda como dijo Chiprián dejar nuestras vidas en las manos de Dios y que Él tome control y en ese sentido como dijo Pablo para mí el vivir está en Cristo y el morir es ganancia cuando cuando sea esto realidad en nuestras vidas va a ser cuando nosotros estemos confiando y dependiendo plenamente de Cristo claro que sí gracias a todos por dejar sus aportes en el repaso de hoy saben que el punto principal de la historia de joven rico y de Lázaro es aferrarnos a la enseñanza de las escrituras y permitir que ellas moldeen nuestra vida entonces se dejan una serie de preguntas para nosotros y para quienes nos ven ¿en qué área necesitas que Dios te hable? ¿eres egoísta? ¿eres orgulloso? ¿estás pendiente de acumular riquezas? ¿sientes que eres el más importante y que tus opiniones deben prevalecer sobre las demás? es para que ustedes y nosotros pensemos y para que traigamos esa situación a Dios en oración gracias por acompañarnos en esta lección y nos vemos en la próxima entrega de Escuela Sabática Universitaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!